Oye, siempre me nací, nací a ver, es que yo sé si te mando el espejo, y te ocupo a la cosa, llevando tu pasada, me darías el derecho a mi de tus pensades, me rego de tu juego, si me parece prudente, esta ropa es indeciente, 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 me nací, nací a ver, es que yo sé si te mando el espejo, y te ocupo a la cosa, levanto tu pasada, me darías el derecho a mi de tus pensades, si me parece prudente, esta ropa es indeciente, esta ropa es indeciente, ok, ahora lo hacemos, en el final, regalí, si ¡Gracias! ¡Gracias!